Más por ahí, puede que alguna se reje a ti, pero yo solo sé decir, tan puño a la piel de mí, nada más llegar a ser insultado a la tono, bestia o bestia, bestia o bestia, pero yo solo sé decir. Mano pequeño, ese mamón, ha saltado un palco en el centro de Gijón, no quieres ser pobre, no quieres ser rico, te quedas dormido, pobre ya, te tiene el fin, pinta coñas, pida de mí, nada más llegar a ser insultado al matón, bestia o bestia, bestia o bestia, pero yo solo sé decir, pinta coñas, pida de mí.